1. Un político lo advierte sobre el emérito, ¿aún no se ha visto todo cuántos escándalos más podría soportar la monarquía? ¿Cuánto es suficiente hasta un punto casi irreversible? ¿Y lo más importante cuánto es capaz de tolerar todo un país cuando de los escándalos del rey Juan Carlos se trata? 2. Según el portal Elmira para Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida, aún no hemos visto la totalidad de los escándalos financieros que actualmente apuntan hacia el rey Juan Carlos. 3. En pocos trazos podría entenderse esto como que todo lo que conocemos hasta ahora, es sólo la punta del iceberg. Estas declaraciones las ofreció el político para Europa Press y asegura que otros hechos y datos saldrán a la luz con el paso del tiempo, 3. Dado que la inmunidad que revistió al rey Juan Carlos durante sus años de mandato, permitieron muchas acciones turbias que hasta hoy se mantienen a la sombra. Esto permitió a Garzón cuestionarse si el proceso de investigación que lleva Hacienda y que involucra al rey Juan Carlos, tardaría igual si quien estuviera implicado fuera un ciudadano común y no el padre del rey Felipe. 3. Crítica que extendió sin cortapisas ante la poca información que se ha difundido al respecto en las últimas semanas. En este sentido, el ministro de Consumo interpretó que la demanda de la sociedad por transparencia, pasa por exigir a las autoridades que al rey Juan Carlos se le investigue y de ser requerido, 4. Se ha imputado como un ciudadano que cometió ciertos delitos y no como el rey emérito, nombre que de por sí ya constituye un peso importante y puede incidir o no en la celeridad del trabajo investigado. 5. Son muchos años de operaciones oscuras hechas por el anterior monarca, que actuaba y demostraba impunidad. 6. Se ha tenido que marchar del país. En un reconocimiento explícito de cometer fraude ha intentado hacer regularizaciones que en sí mismas muestran que se cometieron delitos. De hecho, uno de los requerimientos que este personero político pide como parte de la población expectante, es que en este caso particular del rey Juan Carlos 6. Si en cuanto a las acciones de la familia real se refiere, la democracia no debe tolerar privilegios a favor que les permita pensar que pueden sobrepasar las leyes. Comentario que nos lleva a pensar si esta escala de valores es la que privilegió en el momento en el que las infantas Elena y Cristina decidieron vacunar, aunque reconoce que a pesar de la controversia que envuelve al rey Juan Carlos, se mantienen expectativas y cierto nivel de apoyo para su predecesor, Felipe VI, advierte que está claro que hay muchos actores en juego intentando influir en la imagen pública del actual monarca. Un solo mínimo error, mandaría todos sus esfuerzos por un desagüe, y garantizar el futuro para él sería mirar hacia atrás y no repetir los mismos errores.